Música Hablemos del Viagra, es un medicamento con un principio activo vasodilatador, inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5. ¿Para qué sirve? Bien, el principio activo de este medicamento está indicado en la hipertensión pulmonar, la presión arterial alta en los pulmones, y en el tratamiento del edema pulmonar de altitud que ha sido sufrido por los alpinistas, asociado al mal de altura. Este principio activo relaja los músculos de los vasos sanguíneos, aumentando el flujo de sangre a regiones particulares del cuerpo. El principio activo del Viagra se creó para tratar la angina de pecho, antianginoso, y en el tratamiento de la hipertensión arterial. Tiempo después se determinó que era mucho más efectivo en el tratamiento de la impotencia sexual o la disfunción eréctil. Este fármaco dilata los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre y con esto la erección, cuando se está sexualmente estimulado. Este medicamento es útil cuando no se puede obtener una erección o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria. Este principio activo se ha usado en la disfunción sexual en mujeres bajo tratamiento antidepresivo. Cuando disminuye la presión arterial alta en los pulmones, permite que estos y el corazón funcionen mejor, mejorando así la capacidad de hacer ejercicios en hombres y mujeres adultos que sufren hipertensión pulmonar, que es la presión arterial alta en los vasos sanguíneos que llevan sangre a los pulmones. Este fármaco mejora la capacidad de hemodinámica pulmonar o la capacidad de ejercicio. Es utilizado en hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido confuntivo y en hipertensión pulmonar primaria asociada a enfermedad cardíaca congénita. La erección del miembro viril sucede cuando se libera óxido nítrico en el cuerpo cavernoso. El óxido nítrico activa la guanilatociclasa, permitiendo la entrada de sangre y posteriormente la erección. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento, si toma otros medicamentos, si tiene enfermedad cardíaca, enfermedad renal o hepática, o si tiene el colesterol alto. Si fuma, si está deshidratado, si ha tenido una erección que dure varias horas, si ha sufrido mieloma múltiple, si tiene leucemia o diabetes, si ha sufrido úlcera gástrica o un ataque cardíaco, latidos cardíacos irregulares, un accidente cerebrovascular, dolor en el pecho o presión arterial baja o alta. Si ha sufrido un trastorno hemorrágico, problemas circulatorios, anemia de células falciformes, enfermedad de los ojos o pérdida reventina de la visión o enfermedad hormonal. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. No debe usarse en caso de hipersensibilidad al medicamento o disfunción cardiovascular grave o angina inestable, en caso de insuficiencia cardíaca grave o insuficiencia hepática grave, hipotensión, infarto al miocardio o retinitis pigmentosa. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como dolores musculares, cambios en la visión del color, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, acidez estomacal o diarrea. Así como dolor en el pecho, falta de aire, visión borrosa, mareo, desvanecimiento o una erección dolorosa. Además, comezón o ardor al orinar, sarpullido, zumbido en los oídos o pérdida reventina de la audición. También sensación de calor, sangrado nasal, dificultad para dormir o entumecimiento. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!